El Parlamento Jóven es una herramienta de participación ciudadana que la Diputación Provincial de Albacete ofrece a nuestros jóvenes, pero además también es una plataforma donde estudiantes de segundo de la ESO pueden aportar sus ideas y dar a conocer sus opiniones y sugerencias sobre su propio municipio. Este año se desarrolla en su cuarta edición y las propuestas siguen las líneas de años anteriores. Siempre y de forma casi transversal a todos reivindican más espacios de ocio, reivindican zonas deportivas y espacios donde ocupar su tiempo cuando no están en clase o los fines de semana. Siempre, como digo, es una reivindicación que a todos les une. Y también se nota que el medio ambiente ya les preocupa desde muy jóvenes y siempre apuestan por las energías renovables, se preocupan por el tema del reciclado, solicitan más infraestructuras en ese sentido. Los objetivos son promover la educación de valores democráticos y crear un espacio de comunicación entre los jóvenes, además de facilitar la implicación directa de los jóvenes en las políticas de actuación municipal. Pero importante es también mejorar el conocimiento de los jóvenes sobre la administración pública. Hoy ha tocado la elección de la Diputación Provincial. Es una estructura, es una organización que tiende a suplir algunas de las carencias que por tamaño, por economía, pues no puede atender un municipio pequeño. Necesita de una infraestructura superior para desarrollar ciertos servicios. Como en vuestros pueblos veis esos contenedores, por ejemplo, de residuos, que sepáis que eso lo gestiona la Diputación Provincial. Que cuando en vuestros pueblos veis maquinaria que arregla caminos o el tema de la nieve, esas máquinas son de la Diputación. Somos una estructura para aquellos servicios que son supramunicipales. En este encuentro que ha reunido a los más de 100 parlamentarios de la provincia, estos estudiantes han escuchado buenos consejos que servirán para mejorar el futuro de nuestra política y nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.